Se realizó el abanderamiento de la selección michoacana que asistirá a la Paralimpiada Nacional 2017, que se estará llevando a cabo del 25 de agosto al 5 de septiembre en Manzanillo, Colima. En esta ocasión, Michoacán competirá con 55 atletas, de los cuales 39 compiten en el rama varonil y 16 en la rama femenil, quienes son pertenecientes de las asociaciones de parálisis cerebral especiales, silla de ruedas, sordos, que participarán en las disciplinas de natación, atletismo, boxea, ciclismo y tenis de mesa. En ese sentido, Edna Giselle Díaz, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes de Cufit, señaló que los atletas paralímpicos por lo regular regresan con mejores resultados que los deportistas convencionales. Prueba de ello es que en la anterior edición, Michoacán ocupó el lugar 13 de 33 delegaciones que participaron tras la obtención de 47 preseas, siendo 26 de oro, 11 de plata y 10 de bronce, por lo que hace la invitación a que esta delegación que participara en la Paralimpiada dé todo su esfuerzo para traer más medallas. Asimismo, el gobernador Silvano Aureoles reconoció la labor de todos los involucrados en apoyar y ayudar el desarrollo de estos atletas, a quienes les deseó mucho éxito y les refirió que las medallas ya las ganaron con su dedicación, esfuerzo y todo su entrenamiento. Por último hizo el llamado a quienes se desempeñan como servidores públicos a que tomen de ejemplo a estos atletas paralímpicos, señalando que la peor discapacidad es tener mala actitud, por lo que se debería tomar el ejemplo de ellos y ser humilde siempre. Jessica Aguirre, respuesta.